Olivares, diputado de la Asamblea Nacional, además presidente de la Comisión de Desarrollo Social del Parlamento de nuestro país. Diputado, bienvenido. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, gracias por madrugar en estos días de asueto. Bueno, varios temas. Diputado, definitivamente el tema de la salud y el tema electoral no tiene de asueto. La gente está esperando todavía respuestas. Se apostaba por un posible resultado en la mesa de diálogo en Dominicana y bueno, ya es más que conocido por los venezolanos el resultado de estas negociaciones. La semana pasada estuvo muy activo usted y otros parlamentarios con el tema de los pacientes renales, de los pacientes con cáncer, pues que entre otras cosas están temiendo perder su vida precisamente por no tener acceso a tratamiento. Bueno, tú lo dices efectivamente, no hay tiempo para el descanso, sobre todo en la profunda crisis que vive en nuestro país. Tú hablabas del tema del diálogo y yo quiero aprovechar esa oportunidad. Para usted que me ve en casa, hoy lunes de carnaval, no olvide cómo ha sido la cronología esta historia. Hace dos años nosotros alertábamos el problema de salud. Hace dos años en el Parlamento le comenzábamos a dar rostro a la crisis humanitaria y además de criticarla, de denunciarla, dábamos una solución. Hace dos años le decíamos al país y al gobierno nacional que había que aceptar ayuda humanitaria, que había que aceptar ayuda de otras naciones, que no había capacidad de responder por el Estado venezolano. Creamos una ley para atender la ayuda humanitaria que fue destruida por el TSJ y en estos dos años no hemos descansado en seguir buscando soluciones. Hoy, lamentablemente, podemos afirmar con mucha tristeza que ha muerto venezolano por falta de medicina, que hoy ya hay padres que no están, niños con cáncer que murieron, niños cardiópatas que no están, abuelos que le dio un ACV o un infarto porque simplemente no había un medicamento. Nosotros hoy tenemos reunión con los pacientes oncológicos, y quiero detenerme un segundo con los pacientes con cáncer. En nuestro país hoy hay una escasez de 90% de quimioterapia. 90% de quimioterapia para el cáncer de mama, primer cáncer del país, para el cáncer de próstata, segundo cáncer del país, para el cáncer de pulmón, esófago, estómago. No hay técnicamente cómo tratarlo y acabamos de confirmar una data que la radioterapia, el 90% de los pacientes con radioterapia en nuestro país hay una capacidad instalada de 26 equipos de radioterapia. Solamente funcionan 4. Solamente hay operativos 4 equipos de radioterapia en el país. Lo que quiere decir que solamente tenemos para atender anualmente a 2.923 pacientes en un país con una demanda anual de 26.000 pacientes. Y aquí siempre hago la misma reflexión. A lo mejor a usted no le quedó la gráfica, el número, el porcentaje, pero solo le pido un segundo que se pongan los zapatos de ese joven, de ese muchacho que tiene a su mamá con cáncer de mama y no tiene donde tratarla. ¿Y qué vamos a hacer con los 24.000 pacientes con cáncer? Que hoy están de hospital en hospital buscando dónde recibir radioterapia, buscando dónde conseguir la quimioterapia. E insisto, y reitero este mensaje nuevamente, a Miraflores, a la Defensoría, a la Contraloría, las diferencias políticas jamás pueden estar por encima de los problemas de la gente. Ustedes y nosotros tenemos profundas diferencias políticas. Nosotros queremos que ustedes salgan del poder porque han destruido nuestra nación, pero en el medio de eso hay venezolanos que no tienen medicina. Y nosotros hemos construido las soluciones para que en medio de ese debate puedan llegar las soluciones, los medicamentos a cientos de venezolanos que hoy mueren por falta de medicina o por aún. Algo más triste, que el que no tiene plata se muere. El que no tiene cómo ir al sector privado, el que no tiene cómo traer la medicina de afuera, lamentablemente va a perder su vida. Como pasa igualmente con los pacientes renales, hemos estado visitando los centros de diálisis. ¿Son cuántos en total? Se estima que hay 18.000 pacientes renales. Nosotros tenemos una data de que el 48% de los equipos están no operativos. O sea que en una cuenta cada equipo puede atender un promedio de 3 a 4 pacientes diarios. Si tienes el 48% de tu capacidad instalada no funcionante, por falta de insumos, por falta de filtros, porque la máquina está no operativa, quiere decir que tienes aproximadamente 9.000 pacientes renales sin tratamiento, sin atención. Un paciente renal que no se ha atendido va a hacer anasar, va a hacer edema, se va a sentir mal, va a perder el conocimiento. Al final va a perder su vida. Y hoy, la reflexión que debemos hacer hoy es que todo es responsabilidad del Estado venezolano. Nuestro sistema y constitución establece un sistema nacional público de salud. Y si no han sido capaces, yo debo recordar nuevamente que tampoco se han dejado ayudar. No han aceptado la ayuda. Si ampliamos un poquito más el espectro, tenemos un 75% de escasez de antibióticos. Si vamos a hablar de la primera causa de muerte en nuestro país, que son enfermedades cardiovasculares, 90% de escasez de medicamentos antipersentivos. Usted que me ve en casa hoy muy temprano dirá, bueno, es verdad, yo no encuentro Cactopril, no encuentro Nalapril, no encuentro Losartan, si es diabético no encuentra Yamiclón, no encuentra Glucofage. Peor aún, hoy nada más el 5% de los hospitales de nuestro país están en capacidad de tratar un infarto de manera correcta. Y la primera causa de muerte de los venezolanos son enfermedades cardiovasculares, 90% de escasez de medicamentos. La segunda causa de muerte de los venezolanos es el cáncer, no hay quimioterapia y no hay radioterapia. Lo que quiere decir que hoy están condenando a muerte a cualquier venezolano que entre en la estadística de la primera o segunda causa de muerte en nuestro país. Diputado, ¿cuál es la respuesta del Seguro Social con los medicamentos de alto costo? Porque recientemente el presidente Nicolás Maduro hacía un acto con los médicos integrales comunitarios y aseguraba que el 0800 Salud Yard, entre otros mecanismos del Estado, estaba funcionando. Hubo una dotación de medicamentos y de filtros para pacientes renales en Barquisimeto y ellos mismos denunciaron que no era suficiente y que incluso la diálisis duraba menos. Menos tiempo. Mira, esto que toca decir un punto muy importante, el tiempo promedio de una diálisis son de 4 horas. La nueva práctica que se está haciendo fuera de cualquier estándar médico es tratarte 2 horas. Porque con el kit con que puedo tratar a un paciente 4 horas, lo comparto en 2 y trato a uno 2 horas y al otro 2 horas. ¿Y eso qué consecuencias trae? ¿Eso se puede compartir primero? No se puede compartir, no se puede realizar, no te puedes tratar menos lo que te toca. O sea, si tú tienes un tratamiento de 4 horas, a ver, la diálisis es una máquina que va a limpiar tu sangre. Lo que no puede hacer tu riñón, que es retirar el agua, que es retirar las proteínas, que es retirar la urea de tu cuerpo, lo hace una máquina. Tú no puedes limpiarlo a la mitad. Se lo explico lo más coloquial posible para que usted entienda cómo se va a sentir nuevamente ese paciente que está 4 horas en una silla y ahora va a estar 2. ¿Cómo sale de la diálisis? ¿Cómo va a su vida normal? ¿Cómo se regula que no puede beber agua, que no puede beber agua, que no puede beber agua, que no puede beber agua. ¿Cómo va a estar peor su día a día? Entonces, si es algo muy cierto, yo no tengo ningún problema en reconocerlo. Yo creo que parte de los problemas de nuestro país es que tenemos que tener reconocimiento mutuo. En algún momento, la farmacia de alto costo del seguro social funcionó muy bien. Lo viví yo como médico, como ingenio profesional. Te enviabas a un paciente a la farmacia de alto costo y te regresabas con todos sus medicamentos. Hoy no es así. Hoy no funciona. Hoy no hay medicamentos para los pacientes renales crónicos, para los pacientes oncológicos, para los pacientes con múltiples enfermedades que antes, en un país con tantos recursos como el nuestro, le era dado en el seguro social. Pero agrego algo más, y también lo denunciamos en la Asamblea Nacional. Cuando tú haces una historia médica, a todos nos han hecho una historia médica, a usted le preguntan nombres, cédula, dirección, enfermedad actual, diagnósticos, antecedentes. La historia médica es un documento médico legal y en ninguno de los ítems está el carnet de la patria. En ninguno de los ítems, hoy quiero también formalizar la denuncia que en muchos centros de salud, incluyendo la farmacia de alto costo, el seguro social, es un requisito el carnet de la patria. No pueden supeditar o no pueden hacer sumisa la vida y el derecho a vivir de un venezolano a una afiliación política. El carnet de la patria no es más que la afiliación política del nuevo partido de Nicolás Maduro y quieren obligar al venezolano, como usted, como yo, como muchos, que no tenemos el carnet de la patria, a que lo tengan que sacar obligado si no vas a morir, si no vas a tener derecho a la vida. Porque la línea 0800 Salud ahora va a empezar a pedir carnet de la patria y digo además, la línea 0800 Salud no es la solución. Porque el problema de nuestro país no es de distribución, es que no hay medicamentos. Es que usted no consigue medicamentos en la farmacia, en el hospital. Hoy no hay un problema de distribuir medicamentos, es un problema de escasez de medicamentos que afecta a los venezolanos de cualquier ideología política, de cualquier religión. E insisto, las diferencias políticas jamás pueden estar por encima de los problemas de la gente. ¿Cuál sería la opción, diputado? Porque se ha hablado de canal humanitario, fue rechazado por el gobierno nacional asegurando que era una intención de la oposición de fomentar la injerencia extranjera, de que invadieran a nuestro país. La diputada Gaviera, ya no hace algunos días en la Asamblea Nacional, presentaba también la opción de un corredor humanitario, pues que tienen sus claras diferencias. Pero, ¿cuál sería el primer paso para al menos mitigar un poco esta situación a corto plazo? Porque ciertamente la gente está muriendo. Hay casos que se conocen, que quizás tienen más atención mediática, pero hay gente que se muere y nadie se entera. Cada cuatro horas en este país muere un paciente por cáncer. Cada cuatro horas muere un venezolano que no tiene quimioterapia o no tiene hasta el sol de radioterapia. Yo les pudiera decir, lo primero que tenemos que apelar es a si queda algo de humanidad, de sentimientos, si podemos vencer la arrogancia y la prepotencia y la indolencia en el gobierno nacional, ya acepta que tienen un problema. Nosotros los llamamos canal humanitario porque es el nombre de cualquier parte del mundo, pero también le hemos hablado con los personeros del gobierno, le hemos dicho, Camila, el nombre. Pónganle el nombre que ustedes quieran. Ayuda amiga, ayuda a los países del ALBA, ayuda a los países aliados. Pónganle el nombre que ustedes deseen, pero permitan que llegue la ayuda a Venezuela, que lleguen los medicamentos a nuestro país. Ya hay propuesta formal de ONU, de UNESCO, del gobierno de Colombia, de Chile, de la Comunidad Europea, de España, listos y prestos a enviar ayuda. Paralelamente está todo el voluntarismo, todos los voluntarios a nivel mundial venezolanos que han recolectado medicina. Entonces usted dirá, bueno, esa a lo mejor es el 50% de la solución. Puede ser, pero no seamos mezquinos. A lo mejor ese es el 100% de un niño con linfoma, o a lo mejor el 100% de un paciente con Parkinson, o a lo mejor es el 100% de un paciente renal. Entonces al final entendamos que este debate o esta discusión que tenemos ustedes y yo hoy en la mañana, es por la vida, es por la salud, es por venezolanos, que no importa su ideología política, hoy quieren vivir, hoy merecen vivir, y hoy no nos queda más que hacerle un homenaje y un reconocimiento a esa valentía de nuestra mujer que sigue luchando contra el cáncer, buscando medicina, echando para adelante, y también anunciar que recibimos una carta, una comunicación de distintas ONG, vamos a plantear la semana entrante en la plenaria en la Asamblea Nacional, porque ya se quiere pedir justicia. Y hay muchos venezolanos que quieren justicia ante la muerte de venezolanos. Y se va a proponer la creación de una comisión tripartita, entre la Comisión de Desarrollo Social que nosotros presidimos, la Comisión de Política Interior y Contraloría, para empezar a identificar los responsables, los responsables en los centros de salud, los responsables en el gobierno nacional, de que por acción o por omisión, hoy sean los responsables de que usted no tenga medicina, y peor aún, de los venezolanos que hemos podido documentar, que han perdido su vida por falta de medicina. ¿Se va a llevar esta documentación a instancias internacionales? Sin duda, sin duda. Ya el caso de Venezuela trasciende nuestra frontera, nosotros queremos hacer un trabajo muy serio para poder recurrir a organismos internacionales, con la intención de garantizar el derecho a la vida, de llamar a la reflexión a otros funcionarios del gobierno, y sobre todo de que haya justicia. Al final, muchos venezolanos que han perdido a sus familiares, pero hoy quieren que haya justicia, hoy quieren que por lo menos la impunidad que reina nuestro país, en todos los aspectos y áreas de la sociedad, sea vencida por la ley, por la justicia y por la igualdad de todos. Creo que cuando al final todos seamos iguales ante la ley, podremos avanzar en ese camino de cambio, de oportunidades, iguales ante la oportunidad de vivir. Hoy los venezolanos, insisto, que no tienen recursos para pagar una tomografía que no hay en el hospital, para pagar una resonancia, pierden su vida. Y eso es algo que nos debe mover, nos debe motivar, y nos debe obligar a pensar en la Venezuela que vivimos hoy y la Venezuela que queremos construir mañana. Precisamente, y lo hablábamos al inicio de nuestra conversación, diputada, había una expectativa de lo que podía resultar de la mesa de negociación, se está planteando un proceso electoral, ya el presidente Nicolás Maduro está en campaña, sin embargo la oposición pareciera al menos no tener claridad por el momento de qué es lo que va a pasar. ¿Es viable una solución ante una quizás inminente reelección del presidente Maduro para este tema en particular, más allá del tema económico que también afecta a los pacientes, porque los pacientes no solamente se afectan por falta de tratamiento, también hacen maromas para conseguir comida. Es un problema que afecta a todo el mundo. Que afecta a todo el mundo, yo creo que no hay un venezolano hoy que no está afectado por situación económica, que no haya cambiado su estilo de vida, o que no tenga una discusión en casa constante de irse o quedarse en Venezuela, o que no vea a sus hijos y le diga, papá me quiero ir. Creo que ese es el día a día de cientos de venezolanos. Lamentablemente, la política nos ha llevado a que ya no estamos en una fase de esperanza, sino en una fase de convicciones, resistencia y lucha. Esto es un tema de resistir y luchar contra quienes nos quieren avasallar, contra quienes no son mayoría, pero aferrados al poder, quieren destruir la expectativa de cambio de todos los venezolanos. Con respecto al proceso electoral, nosotros lo hemos dicho, un proceso ilegítimo, un proceso que viene con una convocatoria ilegítima de una instancia la cual no reconoce el país, la cual no reconoce el mundo. El debate es complejo, Stenis. El debate es complejo. Yo le diría que, como usted piense, tiene razón. Si usted es partidario o es de la opción de no ir, tiene razón. Y hay argumentos suficientes para no ir. Pero si usted es de la ideología, del pensamiento de ir, hay argumentos suficientes para participar también en el proceso. Te diría que lo que no podemos hacer es participar para avalar el proceso y legitimar algo que sabemos que no es real, que no es cierto y que no tiene cómo ganar por el fraude electoral. Y lo que tampoco podemos hacer es, como hicimos en la alcaldía, no vamos, pero nos quedamos en casa. Al final es difícil para nosotros porque tenemos una historia republicana de más de 50 años, resolviendo nuestras diferencias con votos hasta que nos encontramos con este proceso que estamos viviendo. Y es difícil para nosotros no votar o qué hacer si no votamos. Tenemos que entender, evolucionar, avanzar en la realidad política de aquí del país. Y si vamos a participar, que sea no pensando en el quién, sino en el qué. Cómo nos organizamos, cómo ampliamos la base más allá de la unidad, sectores, gremios, iglesias, periodistas, todos los venezolanos, para que nos podamos enfrentar a un fraude, a retirarnos, a un robo de elección, a una lucha por la elección, a una protesta de calle o a una protesta internacional, en el escenario de ir. Insisto, no importa quién sea el candidato, sino cuál es la política que juntos vamos a empujar. Y si no vamos a participar, cómo activamente le explicamos a todos los venezolanos y al mundo la ilegitimidad del proceso, la ilegitimidad de Nicolás Maduro, la realidad social que hay detrás de la elección, el problema social que sufre usted, lo que estamos hablando de las medicinas, de la comida. Lo que no se va a solucionar porque hay una elección y Nicolás Maduro sea reelecto porque va a ser el mismo modelo. Al final hay que usted entienda que a pesar de la burbuja que intenta construir, lo decía el diputado Paparón y con la cantidad de comida que están trayendo en las cajas CLAP, no es el modelo económico que merecemos. Donde usted va al automercado y compra lo que le da la gana, sino es que el gobierno, usted va a comer cuando el gobierno lo decida. El gobierno decidió dar la espalda a los problemas sociales para avanzar avaciantemente en la política. Sí, a lo mejor usted puede sentir que el gobierno va avanzando con fuerza, pero no va avanzando sin un precipicio, porque la verdad es que los problemas siguen ahí. La verdad es que el colapso eléctrico de agua, de medicinas, de comida, sigue en su casa, sigue en mi casa, sigue en el hogar de los venezolanos. Y mientras no se solucione eso, el no ir nos obliga a levantar la voz de por qué no vamos, a que el mundo sepa por qué no vamos, pero que sobre todo cada venezolano y el mundo sepa quién es el responsable de la tragedia que hoy vivimos, que es el individuo que hoy se quiere reelegir, que es el individuo que hoy quiere más tiempo en el poder, que fueron los que hace poco se robaron una lección y tienen, por ejemplo, nuestro Estado Vargas sumisos sin transporte, montándose en unas gandolas, cosas militares, y que son incapaces de resolver ningún tipo de problema en la esfera o en el área que sea de nuestro país. Diputado, tenemos que hacer una pausa y al regreso quiero que conversemos precisamente cuál sería esa estrategia, porque si ciertamente hay un descontento con el gobierno, también lo hay, con el liderazgo opositor. ¿Qué van a hacer los opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro? O al menos, ¿cuál es la hoja de ruta? Lo vamos a conversar al regreso. Estamos con José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional. Son las 7.17, ya venimos.